Amigos, los intensos remesones de la tierra están volviendo a sacudir en estos últimos días y nuevamente la tierra está recibiendo dos fuertes sismos este último 14 de junio, tal como nos han detallado los especialistas, estos son los siguientes sismos. Justamente el primer sismo que nos acaban de detallar los expertos ha ocurrido muy al suroeste de Sudáfrica y al oeste de Namibia, esto ha ocurrido en medio del mar en el océano Atlántico Sur, tal como podemos ver la magnitud de este sismo ha sido de 6.0 y con una profundidad bastante superficial de solamente 10 kilómetros, este sismo ha provocado un intenso remesón en las aguas del mar por lo que se han visto turbulencias en las costas de los países más cercanos como Namibia y Sudáfrica, asimismo los expertos nos han compartido el mapa exacto del epicentro para ver dónde ha temblado exactamente, además las réplicas no pararon en este lugar por lo que sismos de magnitudes 5.4 y 5.3 también han remesido esta zona desde el sismo principal, además un segundo sismo de magnitud moderada ha sacudido a 147 kilómetros al oeste suroeste de las islas Kuriles en Rusia, este sismo ha tenido una magnitud menor de 4.3 y ha remesido con una profundidad de 35 kilómetros por lo que el remesón ha sido regular y ha temblado de leve a moderado, además ha remesido las aguas del mar y las pequeñas islas locales que se encuentran en esta zona del mundo, los expertos nos han compartido también el mapa exacto del epicentro para ver dónde ha temblado exactamente, ante estas eventualidades sísmicas los expertos nos están detallando que la actividad sísmica no para en el mundo por lo que debemos extremar medidas preventivas como tener una mochila de emergencia y hacer un mapa mental de los lugares de evacuación a dónde deberíamos ir en caso de un sismo mucho más fuerte. Espero que esta información te haya servido, suscríbete a nuestro canal para más, gracias por vernos.